Música Y en la aventura de hoy teníamos que ir primeramente a lo que era la cascada de latas La verdad estábamos un grupo muy muy chévere Me gustó bastante la acogida que tuvo este camping Les comento que después de este camping vamos a hacer otro en la provincia de Pastaza La última vez que vine para este lugar Este sendero de aquí es prácticamente seco cuando está haciendo sol En esta ocasión lo encontramos con lluvia Como ustedes pueden ver este prácticamente es del río Umbuni Pero estamos dirigiéndonos específicamente a lo que es la cascada sagrada Está justamente a mis espaldas por ahí está toda la gente Pero estamos disfrutando de esta vista Es impresionante Yo no la había visto así Esta es la tercera vez que visito este lugar Y es la primera que lo veo tan crecido De verdad una experiencia impresionante El camino estaba un poco complicado porque estaba resbaloso por el lodo Pero se puede acceder tranquilamente Seguimos Estamos justamente en lo que es la cascada sagrada Llamada comúnmente como la cascada de los siete poderes Y es la parte de allá Está bien fuerte lo que es restaurar Y vamos a ver si no nos lleva ¡Gracias! 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 Bueno ya nos metimos de la cascada ¡Gracias! 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 ¡Bajatísimo! La otra vez que vino estaba bien bajo Está crecido ahora ¡Gracias! ¡Gracias! y parece que al fin va a salir el sol por acá estamos justamente en lo que es la calcada sagrada vayan a ver cuál está la calcada sagrada acá va a buscar la gente visitando creo que a buena hora llovió porque creció un poco el río entonces ya aumentó el caudal hay una vista espectacular desde aquí y la gente está disfrutando bastante la petición del público nos vamos parecía que el día se iba a dañar por la lluvia pero al contrario nos añadió más diversión solo el camino estaba un poco resbaloso pero eso es lo de menos como les decía hace rato son las 4.47 de la tarde estamos a orillas de la cascada de latas estamos ya queriendo finalizar este trip estamos en las últimas fotos por acá con la novedad que hace rato vine con una linterna y ya se fue en la calcada gracias del oficio no te fallaré contigo yo quiero envejecer nos dirigimos aproximadamente unos 10 minutos de laownedima hacia la comunidad Unbuni, donde nos van a hacer algunas demostraciones culturales. Vamos a conocer un poco de ellos, vamos a conocer un poquito más de sus artesanías y también vi que había algunos frutos por allá que nos van a mostrar propios de la zona. Entonces vamos a tener un tiempo de integración en este lugar y de ahí nos vamos a trasladar a lo que es la cascada, creo que era Kayari. Vamos a hacer un recorrido a unos laberintos y unas cavernas y con eso estaríamos finalizando lo que es el segundo día del camping y nos estaríamos retirando cada quien a sus respectivos hogares. Pero la cuestión es que se disfrutaba bastante el día de ayer. Creo que llovió solamente para que nosotros disfrutemos de la cascada. El día de hoy parece que va a ser un rico sol. Entonces yo les voy a seguir mostrando lo que vamos a hacer y también para invitarles a que vengan. Que sigan la cuenta de ellos, voy a dejarla en la descripción del video. Para que sigan, pueden hacer sus reservaciones. Si son grupos, se escriban ahí, pueden averiguar lo que son los precios. Créanme, la atención espectacular, la comida exquisita, no se van a quejar. Cuentan con lo que son los servicios básicos. Prácticamente es un camping familiar, pero el recorrido en las cascadas es un poquito, un poquito extremo, se podría decir. Pero lo pueden disfrutar tranquilamente. Estábamos con tres niños y lo hicimos muy bien. No hay peligro, no hay riesgo. Solamente invitarles a que vengan, que visiten este lugar. Que lo recomienden cuando ya salgan de aquí. Y a disfrutar de la Amazonía. No hay nada más bonito que tener esa conexión con la naturaleza. No hay nada más bonito que tener esa conexión con la naturaleza. Yo pensé que ya me salvé, pero ya va a tocar pintar. Lo bueno es que, según las comunidades que he visitado y cuando ha tocado ir a una cascada, siempre es bueno pintarse con achete. Es como que un permiso para poder ingresar en la cascada. Bueno, eso es lo que me habían dicho también. En una comunidad que se llamaba un buni, igualito como ustedes, pero es en pastaza. Me habían comentado eso. Entonces ya, estoy con el permiso adecuado para ingresar a la cascada. ¿Qué significa callar? Antiguamente, cascada de la antigüedad. Cascada de la antigüedad. ¿Qué significa un buni? El pececito que hay en la iglesia. La que le dicen vieja. Ajá, la vieja. Entonces, no estoy equivocado. Vamos a ir a la cascada a Callari. A Callari. Ya. La que le dicen vieja. Estamos justamente ya en la cascada de lo que es Callari Pacha. Wow. Acabamos de llegar prácticamente por el camino que es seco por la carretera. Es un poquito más fácil de llegar a este lugar. Normalmente, la otra vez que veníamos para acá, subimos por el río. La otra vez que veníamos para acá, subimos por el río. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya les voy a mostrar cómo está la cosa. Bueno, como ustedes pueden notar, estamos justamente en algo así como un laberinto. Vamos a perdernos intencionalmente ya. Vamos a ir por acá. ¡Gracias! 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 Niña para ujenta, niña para ujenta, Joaquín se perpota, curar curar puta. Niña para ujenta, niña para ujenta, Joaquín se perpota, curar curar puta. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video